Llegamos por mi pollito y guacho mi gente ¿Cómo se quedó Chino? Chino Oye, ¿qué onda? Mi mamita, mi bebé Me cansaron Me cansaron Mi bebé tiene frío Tiene frío ¿Sí? ¿Me enseñó Chano? Sí ¿Por qué? Porque esto es muy serio Porque esto es muy serio Porque esto es muy serio ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no Ay, cabrón No, no, no No, no, no Yo te consigo a ver ¿No, Meli? Está feliz, está feliz. chiquitin chiquitin esta feliz esta feliz esta feliz mi bebe esta feliz mi bebe esta torcido me soñaba mucho vamos a comer vámonos vámonos a comer vámonos vámonos uff 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 vámonos uff 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 ¿Tú viste a ti ahora sí? Mi gente, allá al cuello hace ratito se quedó como... como... ¿Cómo se dice el chino? El short Se quedó como el short cuando... Fui por él, como que no se la creía y a veces ya no lo quiere soltar, miren Vamos a jugar, vente Sí Le gusta Fíjense cómo le gusta ¿Qué le hagas? Está bien, ¿verdad? Sí Oye, ¿cómo puedo? A ver Duérmese 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 ¿Te gusta el cuello? Duérmese ¿Te gusta? Sí ¡Qué le gusta! Que le hagas el cuello Se veía casi que le hagas el cuello ¿Te gusta? ¿Qué le gusta? ¿Te gusta? ¿Quién está todo a dormir? ¿Sí le gusta? Dile, ya estoy aquí, gracias Diosito Dile, ya estoy aquí, gracias Diosito Dile, vamos, vamos Dile, 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 dile Es que quiere que juegue con el balón Pero que lo traiga en aquel Dile, nos vemos Pasen bonita noche